¿Te falta mucho? Yo también creo que es un paciente a tu edad. ¿Todo está bien? ¿Qué es lo que hacen aquí? Pregúntaselo a mi abuela. Me arriesgué abandonando mi guardia para buscarla. Se detuvo a ver las flores y no se quiere ir. ¿Desde cuándo te importan las flores? No solo flores, niña. Son tallos carmesíes. Su aroma calma los nervios. Oh, eso me dijo hace muchos años. Un buscador de semillas utaru. ¿Un utaru? No te creo nada. Si hubieras visto a uno en aquella época, lo habrías matado. No pude. Lo encontré cortando flores. Muy cerca de aquí, en territorio Tenakt. Me disponía a matarlo, pero... cantaba. ¿Cantando? No recuerdo la melodía. Solo el tono de su voz. Es un hombre. Nilo. Decidió quedarse un par de días. Pedí más turnos de guardia para poder verlo. Y él retrasaba su regreso a Cantoyano. Por las flores, decía. Por favor, no me digas que desciendo de un jardinero utaru. Casi. 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 Pero la emoción de la batalla me sedujo, y él tenía que regresar con los suyos. Siempre pienso en una vida con él. Y también si me extraño. ¿Le gustaría verme en Cantoyano? ¿O aceptaría un tallo carmesí? Cantoyano queda lejos, pero paso de vez en cuando. Recogeré tallos carmesí y se los daré a Nilo. Si lo encuentro. Por favor. Era un escolario. Sé que ha pasado mucho tiempo. Pero me gustaría saber. Me gustaría que sepa. Tú me entiendes. Yo creo que sí. Das esperanzas a una anciana. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no? ¿Me queda muy sin mis el diaria? ¿Crees que encontrará al tallo Nilo? Pensé que no te importaba. Pues no. No mucho. Si. No te importa. ¡Suscríbete! 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 Su, ¿estás ahí? Estoy en Cantoyano. Es increíble. Es justo como dijiste, los campos vuelven a florecer. No lo habríamos logrado sin ti. Si no hubieras venido, los utarus seguirían muriendo de hambre, asediados por las máquinas. Me alegro que funcionara. Sí. Primero Cantoyano. Después, el mundo. Primero Cantoyano. Primero Cantoyano. Primero Cantoyano. Buena casa, por aquí. Qué joder. ¿Se movió? Por astera. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Se lo hace bien? ¿No? ¿Eres Nilo? No, Nilo fue el anterior. Creo que se fue al norte hace un tiempo, a Cantarroyo. ¿Por? ¿Necesitas un bálsamo especial? No, pero alguien más sí, de algún modo. Gracias, iré a Cantarroyo. Tiene una arboleda conmemorativa preciosa. Si está ahí, apuesto a que la está cuidando. Gracias. Es un placer ayudar. Espero que encuentres lo que buscas en Cantarroyo. La siembra da sus frutos. Los dioses han... ¡No sonríen! ¡No sonríen! ¡No sonríen! ¡Aquí está! Voy a limpiar para sobrevivir. Ok, canta rollo. Debo encontrar a Nilo y darle los tallos carmesí. El herbolario de Cantoyano dijo que estaría por la arboleda conmemorativa. ¿Acaso dijo Nilo? Las primeras flores del canto invernal. Bueno, siento cómo se desvanece el peso de mis años con solo mirarlas. Son hermosas. Me encantó ver a los jóvenes defender este lugar. Esos retoños supieron estar a la altura. Son fuertes como las raíces de un roble. Pero no digas que dije eso. Tu secreto está a salvo. Ahora, voy a vigilar que los guerreros victoriosos no se lesionen durante la celebración. Que tus semillas den raíces benditas. Hola. ¿Qué tal? Una Nora. Aquí. Estás muy lejos de casa. Supongo que sí. Busco a un herbolario llamado Nilo. Creo que te oí nombrarlo. Viniste al lugar indicado. Sus semillas están enterradas aquí, donde cuidó las de los demás. Incluidas las de mi madre. Soy su hija, Gia. ¿Hace cuánto murió? Hace unos cinco años. Le dio mucho amor a esta arboleda. Casi tanto como me dio a mí. Por eso nunca podría abandonar Cantarroyo. Quisiera dejar flores, si puedo. De una amiga suya. Ah, tallos carmesíes. Es raro verlos por aquí, pero eran sus favoritos. Nunca supe por qué. Los plantaba siempre que podía, pero no los cortaba. Prefería mejor verlos florecer. Me imagino. ¿Fue un buen hombre? ¿Vivió a plenitud? Lo fue. Y lo hizo. No sé quién sea esa vieja amiga. Pero si mi padre la apreciaba, debe ser un alma noble. Las raíces de Cantarroyo, un gente, resisten firmes gracias a ti y a Eloy. Eloy. No lo puedo creer. Vine preparada para una pelea y me encuentro con que acabas de terminar una. No estaba sola. Qué bueno que Kyu sea su líder. Es terco como las malas hierbas. Me alegro de que hayamos vuelto a Cantarroyo. Esta vez para siempre. Que la tierra siempre florezca tu paso, Eloy. Siempre hallarás refugio con nuestro caro, Eloy. Me alegro de que noiciendo. Mira, la bolestera volvió. Todavía tengo buena vista, niña. ¿Acabó mi larga vigilia? ¿Sabes algo del jardinero de mi abuela? Sí y no. Dejé los tallos carmesí en su tumba. Sus favoritos. Eso dijo su hija. Amaba verlas florecer. Él murió. Pero pensó en mí todo el tiempo. Será mi consuelo. ¿En serio? ¿Ya está? ¿No te equivocaste de jard... de herbolario? Ah. Pensé que esto te parecía una pérdida de tiempo. Bueno, es que para ti significaba mucho. Podrías haber tenido una vida distinta. Podría. Pero esta vida no ha estado mal. Hasta tengo una nieta que le importó y me busca en estos lejanos lugares. Y tengo los tallos carmesíes que me recuerdan a Nilo. Parece que tu abuela sabe bien lo que quiere. Es posible. Pero avísame la próxima vez que quieras venir aquí, ¿ok? En vez de desaparecer. Tal vez lo haga. Toma, forastera. Acepta esto. Por ayudar a una anciana a recordar que una vez fue joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.